La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. La historia es una crítica de la corrupción del sistema judicial. ¡Gracias! 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 Buenas noches. ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a... ¡Por tener a excited! El programa líder de audiencia. El lugar dónde... Usted... ¡O usted! ¡O bien usted! ¡Eso bien! ¡Sí! ¿Por qué no? Ustedes. La gente insinuada, triste y aburrida. ¿Quiere su ratito de gloria? ¡Gracias! Les recomiendo que dejen el mando en paz y no separen sus ojos del besugo del televisor porque el programa de hoy va a ser muy especial. ¿Artistas internacionales? Nada de eso. ¿Polititas en crisis? Muchísimo. ¿Prostitutas metidas a famosas? Guígolos, adivinos, aristocratas inútiles. ¿Eso les gusta, eh? Pues no, lo de esta noche va a ser pura bomba, pero no les adelanto nada. Cada cosa, hace un tiempo. Ahora, damos la bienvenida a nuestros imprescindibles colaboradores. Ya los conocen, lo mejor de cada casa. Sí, es ella, Piluca, lengua de víbora amargada, y mi diosa solterona. Este es el pataleta que nos pone la palabra. ¡Piluca! También con nosotros, el inigualable Pichaco. ¡Pichaco! ¡Es perdiotante! ¡Es poca innovador! ¡Pichaco de hoy! ¡Pedro, pedro, pedro! ¡Un día que le va a la boda! ¡Pichaco! ¡Y Chato! Por supuesto, nuestra querida Alex de Turca, la feminista andabreada, la castradora, la residencia, el alzón por el campino. ¡Vamos a salir con el armario inagüentable! ¡Un aplauso para Alex! ¡Y por último, el hombre de Julia, Michael Johnson, el turista que pasaba por aquí y más seguidores y con una presión de ganas de la televisión política. ¡Viva el sol! ¡Viva la playa! ¡Viva el monero gafas! ¡Viva Michael Johnson! ¡Viva! Bueno, 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 queridas tías, que te vieron por el pógico del mundo. ¡Viva el monero gafas! 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 ¿Y por qué no te lo pones tú, guapo, que se lo ponga a tu madre? Bueno, bueno, pero como venís hoy, que yo con las achichorradas, ya las había ido antes. Se nos va la audiencia, amigos. Así se nos va la audiencia. Y eso no puede ser, que esto es porque el programante es una audiencia. Líder en basura, líder en casas, no los imbéciles de España, no se están bien. ¿O no? Menos mal que hoy tenemos una invitada explosiva. Una fuera de serie. Preférense, señores, que lo hemos conseguido. Es un triunfo de esta casa. Hoy tenemos con nosotros a... ¡Antonia Fernández! ¿Los Fernández de toda la vida está aquí en ex? Con ese nombre un ordinario asoso. Que no conocéis a Antonia Fernández. Que no conocéis a Antonia Fernández. Antonia Fernández es... ¡Ella! Muchas gracias. Bueno, Antonia, bienvenida a Portera Estú, tu casa. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Te has tratado bien? Sí, todo muy bien. Señores, Antonia era una mujer normal, con una existencia exosa, vulgar, como cualquiera de ustedes, va. Un marido, dos hijos, hipoteca, pareses. Pero, algo ocurrió en su vida, que la cambió para siempre. ¿Fue el amor? No lo sé. ¿Fue la tragedia? No lo creo. Antonia, ¿por qué no nos cuentas? Eh, sí, bueno, es que... es que estoy muy bien. Pero tranquila, que estás en familia. También le amo a usted. Pero bueno, a ver, lo primero. Muchas gracias por haberme invitado el programa. Yo antes siempre lo veía. Y fíjate tú, para esto yo te entro qué cosas. Bueno, adelante, Antonia. Eh, bueno... Adelante, cariño. Eh... Más alto, Antonia. Estoy muerta. ¿Muerta? ¿Muerta de miedo? De vergüenza. ¡De hambre! ¡Traigan un bocadillo! Que sea un don de favor. Sí, por favor. No, no, muerta, muerta, asesinada, que me han matado, vaya. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Esto sí que no me lo esperaba. Una mujer asesinada, aquí, ante sus ojos, ante las cámaras. O sea, no sabremos que invertir, señores. No me toquen el mando, no me toquen el mando. Que ahora, empiezo mejor. Una muerta, ¿cómo no? Y no podría ser un muerto, es que siempre nos toma lo de un. Muerta. Pues no huele a nada. Muerta, sí, guarrano. Bueno, Antonia, ¿y qué se siente así? Muerta y mal. ¿Qué? Nada, ¿qué me pasa? Las varices. Ay, me dan mucho más que quiera. ¿Pero mal aliento? Eso no lo sé. ¿Pero soy retrasado o qué? Os pregunto a ver aquí para entrevistar, y vosotras y las varicetas y el mal aliento. Ay, qué asco de marzo. Antonia, ¿y cómo fue que te mataron? Bueno, cuéntanos. Porque algo has hecho, seguro. Con esa cara de mosquita muerta. ¿Tú qué dices, mariquita? Es bueno. ¡No sabéis ya, payasos! ¡Adiós! ¿Antonia? Sí. ¡Panda, no digas de las cosas! Sí, yo también. Bueno, eh, te dejo, creo que no va a costumbre todos. Hola, cariño. Hola, papá, no te espero tan pronto. ¿Qué pasa? ¿Ya tengo que pedir permiso para entrar en mi casa? Me digas tonterías, ¿vienes con alguien? ¿Qué tonto? Nada de eso. A ver, ¿con quién alabas por el móvil? ¿Qué móvil? ¿Qué móvil? Es que yo te regalé. ¿Todavía no sé para qué? Con nadie, con Ponzi. Oye, ¿me lo das o qué? ¿Quién lo paga? Da igual. ¿Y quién paga las semanas? ¿Me lo das? En cuanto miro la cosa. Conchi, última llamada. Pero no te lo acabo de decir. Que tendrás que dar tu orto con tu cuñada. ¿Y para qué están las cuñadas para cotorrearlo todo? ¿Vienes con la hambre? ¿Qué pregunta? Seis horas en el taller y voy a venir sin hambre. No sé cómo viene el bar. ¿Qué pasa? Ya no puedo tomar una copita de coña si se me pone. Solo tengo su tínuza. Pero que tengo. ¿Saben de qué? Paco, que los niños están a llegar. Pero espere. Pero, ¿estás loco? Muy loco. Pero es que no me apetece. Es que a ti nunca te apetece. No me digas esas cosas. Me voy a duchar. Te espero en el cuarto. Madre mía de mi vida. Qué pedazo de hombre. Qué pedazo de bestia, querrás decir. Hombre típico español. Con ese mono. Con esa raza. Que te vayas loca. Que al final... Que botemita. Madre mía, no tengo de resistir. Ni lo conmigo chocan. ¿Y? Con un par de bocetadas me quito la tontería. Qué canalla, me encanta. Muchas razas, sí señor. Lo de siempre. Si es que somos tontas. Especialmente tu cariño. Oye, ¿y tú con quién hablabas por el móvil? ¿Yo? Sí, tú. Mi madre. Con Conchi, mi cuñada. Piensa que somos tontos. Normal. Oye, no has venido aquí a llevarte una pasta. Tienes que contestar todas las preguntas. ¿Con quién hablabas por el móvil? Pero si es verdad, con Sey, que nos pasamos todo el día al teléfono. Paco se pone malo. No me extraña, papá, ¿eh? Bueno, para eso mi marco da gusto. Se necesita algo, lo que sea ser oído y punto. A veces se hace un poco el remolón. Que si como es que ya me lo he gastado todo. Que si así vamos a la ruina, que si me va a poner más derecha mi novela. Pero en el fondo es un trozo de pan. ¡Qué hombre! ¿Y tú para qué quieres tanto dinero? Pues, a ver, está todo carísimo para hacer la compra, mujer. Comprar ropa a los niños, pagar las facturas, comprar un montón de cosas. ¿Y tus trabidos que te comprarás? ¿Y tus cafés con las amigas? Una popita en el bar. ¿Y las tragaperras? Pues sí, las tragaperras me vuelven loco. Antonia, no das caso a estos. Más, manchos. Sigue con triste. ¿Dónde estabas? Estaba... Estaba a punto de irme. Me tenías preocupado. Julio, hay que ir conmigo. ¿Por? ¿A pasarlo a por? No, pero Paco sospecha. ¿Qué? Julio, tranquilízate. Antonia, vámonos. ¿A dónde? Vámonos de aquí, tú, yo, para siempre. ¿Pero a dónde voy a ir yo? Antonia, ese tío es una bestia. Paco, Paco es una buena persona, poco fruto. Pero te quiere. No te quiere, te pega. Muy poco cuando lo beben. Te ha violado, te ha violado, Antonia. ¿Pero qué dices? Los maridos no violan a sus mujeres. Los maridos quieren a sus mujeres. Las tratan con respeto. Si se equivoca, piden perdón. Les interesa cómo están, qué sienten, qué desean ellas. Pero si yo no deseo nada. Los maridos no deciden cuánto puede gastar su mujer, con quién va a tomar un café. Los maridos no secuestran. Julio, no sé qué te pasa. Paco, te conocemos hace muchos años. La verdad es que... ¡Anda, que cómo te lo estás pasando! ¡Mira la mosquita muerta! La española que está a dos carritos. Pero si Julio es una... Dí que si, venda un dale a gusto a tu cuerpo. Con que llamabas a tu cuñada, ¿eh? ¡Ja! Lo chupamos del dedo. Vale, 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 vale. A estos señores no les importa nada. Les fa patética vida sexual. Esto no es una fiesta de locas, amigos. Esto es portera eres tú. Y la historia de Antonia... ¡Ah! Está grande, ¿eh? Pero... Todos sabemos en qué acaba esto. Pero... ¿Y de qué manera? Quiero decir, vale, sí. Una mujer asesinada. Pero... Hay muchas formas de elegir. Si ustedes desean que Paco declave un cuchillo repetidas desde el cuerpo, Antonia... Mande un SMS con la palabra cuchillo al 7098. Si por el contrario prefieren que de los pies con ácido del público... Y una causa de las semillas quemaduras... Mande un SMS al mismo número con la palabra ácido. Los partidarios del clásico tiro en el escenario... Hace un SMS con disparo al 7098. Y al hornoiro, amigos, esperamos sus mensajes en el 7098... Con la palabra cuchillo... Ácido... O disparo. Por supuesto, cuantos más mensajes se envíen... Más posibilidades tienen... De que su deseo sea la realidad. Aquí... En Portilla eres tú. Más posibilidades... ¿Qué quiere? Vengo a ponerle una denuncia. ¿Está segura? Eso es algo muy serio. ¿Qué le pasa? Mi marido está mal. ¿Está enfermo? Enfermo, sí. ¿Qué tiene? Está loco. Cuidado con lo que dice. ¿Tiene pruebas? Muchas en todo el cuerpo. Hematomas, ¿te ha caído? ¡Hable alto! Me ha pegado. ¿Su marido? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Dónde? Estaba rojo. ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Qué ha pasado? ¿Es la primera vez? No, no es la primera vez. Respire hondo. ¿Usted le provocaba? Fuma usted, bebe usted. Dígame su nombre. ¿Quiere por una denuncia? Sí, contra mi marido. ¿Ha contraído alguna enfermedad grave? Nosotros la protegeremos. La ley la protege. ¿Tiene pruebas? Hematomas. No es lo mismo. ¿Su marido puede ir a la cárcel? ¿Sus hijos a mí también son maltratados? La ley protege al menor. ¿Cuál es su medio de vida? Mi marido es mi medio de vida. Beba agua. Haga ejercicio y suba escaleras. ¿Quiere solicitar una vivienda en un régimen de acogida? ¿En qué trabaja su marido? Quiero poner una denuncia. Yo la mato. La mato. A mí no se me hace esto. A mí, no. Antes la mato. Sal de casa. No se va de casa. Dice que se va de casa. Pero ¿a dónde la hija de puta? Mi quina en la cama. Tiene la cabecita esas chorradas en la cabeza. La chorrada de la conchi. Seguro. ¿Cuánto la copa? ¿Cómo es tonto? Soy imbécil. Si esto lo veía, yo ni. Yo no estoy asciendada a esa segura y no estaría más. Pues ir a por la ropa, ven. Te estoy esperando. ¡Tonto! ¡Cornudo! ¡Huevón! ¿Me la está quedando? Eso no. No puede ser. Con quién. Eso se vería. La mato. Vamos, que sí la mato. No. Si puede ser. Yo en el taller, todo el día a nadie que te pego. Y aquí. Sola. En casa. Cualquier cosa. Pero con quién. Si es medio nera. ¡Es una torra! ¡Es como todas! No lo soporto más. ¿Por qué me ha llegado aún, eh? ¿Por qué? Son más de las siete. Ella no me espera. Pero ella sí. Yo a ella, sí. ¿Qué vas a hacer? ¡Tú estás loco! ¡Para tu nombre! ¿De qué va a vivir? ¿De verdad? ¿Y esa qué voy a quedar tan fresco? De su novio. Él no sabe hacer nada con un canuto. En su vida ha salido de casa. Gastar es lo único que sabe. ¡Y por el cuerno! ¡Pornudo! 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 ¡Antonia! ¿Qué nos ha pasado? ¿Quién te ha cambiado? Has cavado tu tumba. Y mi tumba. ¡No hay huevos! ¡Antonia! ¿Qué hago? ¿Has esperado? Yo a ti sí. Vengo a por unas cosas. Antonia, ¿a dónde te crees que vas? Voy una temorada con mi hermana. ¡Mentira! ¿Y los niños? Se vienen conmigo. Ni los sueñes. Me haces daño. ¿Te crees que soy tonto? ¿Por qué me la estás pegando? Con nadie. Deja de... No dramatices. Voy a la temorada con mi hermana hasta que te la vives. Piensa en lo que has hecho. ¿Qué? ¡Toma, mi hijita! ¿Qué chico? ¿Darte no aguantar? ¿Es eso? Menuda cosa. Más de una. Y esa cosa se acabó. Vale, se acabó. Yo no te pongo más la mano encima. Tú te dejas tonterías. Nos ponemos a la tele. ¡Qué de suerte! ¡Tú de aquí no sales! Te crees muy fuerte. Te crees que me das miedo de haberlo con la policía. Que lo sepas. ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¡No me la entiendo! ¡Toma! Has ido a la policía. No sabes qué miedo con lo que haces. ¿Te estás rajando? ¡Granina! ¿Y tú crees que a mí esto me importa, a la mierda? Antonia, mírame. Paco, deja de ser. ¡Arrodillote! ¿Por qué me la estás esperando, eh? ¿Con quién? ¡Por nadie, te lo juro! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Zorra! ¡Te asustes! ¡La madre! ¡Asústala! ¡Antonio! ¡Desde! ¡¿Qué es de quién eres? ¡Un carnudo! ¡Un hombre! ¡Un cará! ¡No! ¡Un cará! Muy bien, Antonia. Has estado espléndida. Muy emocionante. Me ha encantado. Has estado muy bien. Muchas gracias. ¿Y qué fue Sustánica parecía la tragedia de William Shakespeare? Ahora, tu mecánico, qué podere, qué hombre. Sí, es que mi papo es mucho, papo. Se ha quedado solo, eso sí. Menudo él se encontra a la otra. Bueno, ¿y a qué te vas a dedicar ahora? Me lo quiero tomar con calma, pero tengo un par de exclusivos. Me lo imagino, una mujer asesinada es siempre una bomba informativa. Bueno, no te creas, hay mucha competencia. Bueno, Antonia, pues no tenemos tiempo para mucho más. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Así es que mis pacíficos colaboradores quieran decirte algo muy rápido. Cariño, que nos ha encantado tenerte aquí. Aunque seas un poco estúpida, un poco así como ordinaria y fea, Yo creo que tengo mucha suerte en el futuro. Y eso que tú lo tienes futuro, aunque no sea de ir de realidad en realidad en ti. Bueno, mujer, que te vaya muy bien. Lo malo es eso que a veces te encuentras con un tío de pelo en pecho y no solo te parte la cara, sino que te manda al otro barrio. Yo soy un perfecto de mujer española porque no solo es hermosa, sino porque tiene raza. Pero un hombre de pura raza, criándose con pinochín del jamón, no se juega con él. Tú eres mi guapa, Antonia, y tienes un gran futuro por delante. Tienes de algo mejor. Pues yo no sé qué decirte, mosquita muerta. Por un lado, te mereces lo que te ha pasado, porque claro, si lo hubieras mandado a tomar por culo desde el primer momento, pues oye, mira, no te quesas así. Pero bueno, todas somos débiles, y un hombre que los tiene bien puestos siempre es una buena excusa. Bueno, bueno, bueno. Esto mismo decía yo, mamarachos. Bueno, Antonia, que tepas que ha sido un verdadero placer tenerte aquí, que tengas mucha suerte y ya sabes dónde está tu casa. Hasta aquí hemos hablado en ¿Por qué eres tú? Programa de Audiencia Basura. Despidamos a la truñe de la truñe del putre periodismo. ¡Piluca del amor de Dios! ¡Pilicaco! ¡Así que losropios se junta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Maiscor! ¡Aplausos! 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 Nobre retrasados y prostitutas. Y siempre, siempre, alguna que es una sorpresa. ¡Hasta entonces! ¡Adiós! ¡Madre mía de mi vida! ¡Qué horas! Esto no puede ser. Yo voy a hablar en el sindicato que porque aquí cuatro frikis se maten a palos no va a estar ni Paco sin cenar hasta las doce. Y encima fíjate cómo lo mueren todo. Y esto parece sangre. Es sangre. ¡Qué putos guaros! Yo me había dicho que no me ha matado hace tiempo. Pero hombre, hay formas. Estrándula, látira por la ventana, yo qué sé, pero a mí no me manches. Joder, así se queda. Yo me voy. Mañana será otro día. Estamos muy preocupados por la violencia del fin del hogar tanto hacia los hombres como hacia las mujeres o hacia los menores. Pero dado que el 90% de los casos de violencia en el seno de la pareja es violencia del hombre a la mujer, esta obra de teatro es un triste homenaje a todas estas mujeres que son humilladas, maltratadas y en muchos casos casadas por sus parejas o sus parejas. Veinte mujeres han sido asesinadas en España en lo que va de 2019. La primera mujer asesinada de 2019 fue Rebeca Alexandra Cadete, asesinada el 3 de enero presuntamente por su novio Laredo, Cantabria. Además, hay al menos dos casos sin investigación. El primero de ellos es la desaparición de Romina Celeste el día de año nuevo en Lanzarote, cuyo marido admitió a verse el desecho de su cadáver arrojándola al mar. Aún no se ha encontrado el cuerpo. Trece menores se han quedado huérfanos a causa de la violencia machista. Y un niño fue asesinado por su padre en una prueba de Tenerife. Madrid se encabeza el listado con cuatro mujeres asesinadas, seguido de Ana Lucía, Canarias y Comunidad Valenciana, con tres. Y el grupo más numeroso con siete víctimas es el de mujeres entre 41 y 50 años. Solo tres de las mujeres habían denunciado a su agresor. El año pasado se cerró con 47 mujeres asesinadas, cuatro menos que en el año anterior y la cifra más baja desde que hay registro oficial. En total son 995 mujeres asesinadas desde el 1 de enero del 2003, cuando se empezaron a contabilizar. Esta obra de teatro es un homenaje a todas ellas y deseamos que ese número cesara de crecer de una vez por todas. Entre todas y todos podemos detener esta violencia. Ahora vamos a ver el número del musical estadounidense en Chicago. Está ambientada en esa ciudad durante la época de la ley civil. La historia es una crítica a la evolución del sistema judicial y al contexto de criminales especias y la revolución mediática que a veces conlleva. Os presento a los asesores agonistantes, queridas asesinadas y la catedralidad. Ella es para indicar cómo levantaron a sus parejas que pasan solamente de una criminal para llegar a comer su corazón. La historia de mi sociedad. La historia de la ley civil. La historia de la ley civil. La historia de la ley civil. Se lo ha buscado, se lo ha buscado, es muy culpable y nadie más. Si tú lo quieras, si no supieras, acabarías haciendo igual. A ver, hay personas que tienen pequeños vídeos que te ponen enferma. Como Betty, a Betty le gustaba mascar chile. No, mascar no, hacer pompitas. Betty ya llegué a pasar realmente cansada de trabajar, buscando un poquito de consuelo. Ahí está Betty tirando en el sofá, pegando cerveza y mascando chile. Ay no, mascando no, haciendo pompitas. Le dice, vuelve a hacer una pompita más. Y la hizo. Así que desborda la escopeta de la pared y dispare dos tiros de advertención. Justo en su cabeza. Así que desborda la escopeta de la pared y dispare dos tiros de advertención. El que no va a trabajar por la tarde y le prepara una compañía de lavanda. Era como, mira, el paraíso de dos habitaciones. Hasta que lo descubrí. Soltero me dijo. Soltero y una mierda. Dos con los trabajos. Hazlo pronto. Tenía seis mujeres. ¿Seis? Era un gordote. Ya sabéis. Así que un día, cuando llego a casa de trabajo, yo le preparé su monstruo. ¡Ya se sabe que hay hombres que no soportan el arsénico! Bien, veréis. Yo estaba en la cocina preparando el pollo para la cena. Pensando en mis cosas. Mientras mi mujer estará. Te has tirado al lechero, me dice. No para no gritarme. Estaba como loca. Te has tirado al lechero. Y entonces se lanzó sobre mi cuchillo. Se lanzó sobre mi cuchillo. ¡Diez veces! Si tú lo vieras, si lo supieras, acabarías haciendo igual. Pero, ¿qué hago aquí? Según la policía, ahora, quedate a mi marido. Pero yo no fui. No soy culpable. No lo soy. Según mi tío Sam, dicen que fui yo. Pero, de verdad que no fui yo. Ya. Me lo hiciste. Aja, inocente. Mi hermano Verónica y yo, haciamos un espectáculo. A mi pareja Charlie viajaba con nosotros. En el último número del espectáculo, haciamos 20 agrovancias señales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 2, escuadar, mortal hacia adelante y mortal hacia atrás. Uno descansé otro. Bueno, aquella noche, estábamos todos alojados en una ubicación de los tres, cabiendo ríos con nosotros. Y nos quedamos en hielo, siendo la buena persona que soy. Yo ofrecí para ir a buscar un poco. Vuelvo y ahí me los encuentro a los dos. A Veroneca y a Charlie, haciendo el número de 17. ¡El salto del tigre! Entré en tal estado de shock, que me quedé completamente en blanco, y no recordaba absolutamente nada. No fue hasta que me lavaba la sangre de mis manos, cuando me di cuenta de que los dos estaban muertos. Se lo ha buscado, se lo ha buscado. Se les diría hasta las vidas. Yo no lo hice. Y así lo hice. Asesinarle la fuente de todo. Se lo ha buscado, se lo ha buscado. Se lo ha buscado, se lo ha buscado. En nuestro lugar, en la tierra, en la tierra. Yo no lo he buscado, se lo ha buscado. Y va a tratar de que se sienta, en la fuente de todo. Cuidado. Cuando lo me diste, sí. Más de lo que yo me di. Él era un hombre sensible, artístico, un híbrido. Pero vivía atormentado. Toda noche él sabía encontrarse a sí mismo. Y por el camino se encontró con Ruth, con Gladys, con Rosemary, incluso con Lito. ¿Quiere decir que nos vimos por igual a que Sánchez? Él se veía vivo. Y yo, yo le vi muerto. El rinputón. El rinputón. Se lo ha buscado. Se lo ha buscado. Él fue muy mal. Si tú lo quieras, si lo supieras, a la maría, 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 a la maría. Se lo ha buscado. Se lo ha buscado una bombita una vez más, soltero en una mierda, diez veces inocente. ¡El salto del tigre! ¡Iberia de la artística! ¡Ya un salto del tigre! ¡A la maría, Os presento a nuestra espetávula, la camisina de la caja de los pies. Ellas van a explicar por qué mandan a nuestras parejas. ¿Qué pasa con la gente en la pibina para llegar a la comida de los pies? ¡No! ¡Face! ¡Squakes! ¡Aha! ¡Snesco! ¡Lipstitch! 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 ¡Uh-oh! ¡Snesco! ¡Lipstitch! 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 ¡Uh-oh! ¡Lipstitch! Se lo ha gustado, se lo ha gustado, el pueblo es culpable y nadie más. Si tú lo quieras, si lo supieras, acabarías haciendo de mal. Era un tía atrasa, realmente cansada de trabajar, buscando un poquito de consuelo. Y ahí estaba aquí tirado en el sofá, bebiendo una cerveza y mascando chicle. ¡Ay no! ¡Mascándonos! ¡Haciendo pompitas! Le dije, ¿Vuelve a hacer una pompita más? Y la hizo. Así que descorré la escorpita de la pared y mis paredes tienen una presencia justo en su cabeza. ¡Vuelve a hacer una pompita más! ¡Vuelve a hacer una pompita más! ¡Vuelve a hacer una pompita más! Si tú lo quieras, si lo supieras, acabarías haciendo de mal. Conocí a ti que el gran soltero hace cosa de los años. Me dijo que era soltero, así que nos sentimos y nosotros nos ayudamos. Bien, él se iba a trabajar. Y cuando volvía, yo le dejara una copa y cerraba un poquito. Era como vivía en un piso, en un piso de dos habitaciones. Hasta que lo descubrí. ¡Soltero! ¡Soltero! ¡Soltero de una mierda! ¡No! Solo estaba cansado. ¡Oh no! ¡Tenía seis! ¡Seis! Era un bono de esos, ya sabéis. Así que esa noche, cuando volvió a casa, le preparé un poco más de tiempo. Ya se sabe que ya hubo unos hombres que no aguantan el asesino. . Se lo va a buscar, se lo va a buscar. ¡No, no! Se lo va a buscar! ¡No te vas! ¿De fever y salve? ¿No te vas tan", átrapé. ¡Asesina de nuevo. A ver, yo estaba en la cocina preparando un pollo para la cena y de repente entra mi mujer, Sara, en un ataque de estero. Te has tirado al estero, me paraba de olvidármelo. Te has tirado al estero, así que se la ando sobre tu cuchillo. Se la ando sobre mi cuchillo diez veces. ¿Qué hago aquí? Según la policía, nunca la maté a mi marido. Pero yo no fui. No soy culpable. No lo soy. No puedo creer que Tío Sam diga que yo fui. Pero en realidad... Ya, pero no fuiste. No sé, ama y lo merece. Mi hermana de heredita y yo, tenemos un espectáculo de otros. Mi pareja chaviría y acababa de los ojos. En el último número del espectáculo hacíamos veinte arrobas de asignadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Víctor es vagar, mortal hacia adelante, mortal hacia atrás. Una, una vez más y otra. Se lo ha llevado a la sangre de mis manos cuando me di cuenta de que los dos estaban muertos. Se lo ha buscado, se lo ha buscado, y se lo ha buscado. Si tú lo vieras, si lo supieras, asesinarle no fue un miedo. Se lo ha buscado, se lo ha buscado, se lo seguía, así al sol. Yo amaba al bingar stage, más de lo que podría expresar, era un mundo sencillo y artístico, un pintor, pero vivía tormentado. Cada noche él salía para encontrarse a sí mismo y en el camino encontró a Gladys, a Rosemary y a Vindor. Se podía decir que rompimos con diferencias racionéticas, él se veía vivo y yo, no vi muerto. ¡Gracias! Si tú lo veras y lo que quieras acabarías haciendo igual. Me explotas una pompita una vez más soltero y una mierda. Y expendi, inocente, salto de pibre, diferencias artísticas. ¡Hasta María! ¡Sanquí! 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 de liderazgo. El lugar donde usted. ¿Usted? O quizá usted. Sí, ¿por qué no usted? La gente insignificante, brisa y aburrida tiene su ratito de gloria. Le recomiendo que dejen el mando en paz y no se pare. Yo, José de Subo del Televisor porque el programa de hoy va a ser una bomba. ¿Artistas internacionales? Nada de eso. ¿Politicos estrellas? Muchísimas. ¿Prostitutas metidas a famosas? Gígolos, adivinos, aristócratas inútiles. ¿Eso les gusta, eh? Pues no, lo de esta noche va a ser una bomba, pero no les adelanto nada con cada cosa. Hace tiempo. Ahora damos la bienvenida a nuestros interesantables colaboradores. Ya los conocen. Lo mejor de cada casa. Sí, es ella. Piluca. Lengua de pibona amargada. Envidiosa. Solterona. Jujer fatal de mi vida. Ámbrenos donde pone la pibona. También con nosotros, el inigualable Chichaco. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora le damos la bienvenida a Lesbendo Bruta, la penalista, la respetada, la respetada, a un paso de salir de las calles inaguantable. Un aplauso para Ale. Por último, el hombre de Zulia, Michael Johnson, la estupista que pasaba por aquí. Y la Michael Johnson. Bueno, 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 querida tía. ¿Qué hay de nuevo por el zoológico del mundo? Así se nos va la audiencia, compañeros, así se nos va la audiencia. Y eso no puede ser, que esto es por ver a este programa de máxima audiencia. Líder en casa, líder en vacía, todos los impéciles de España nos están viendo. ¿O no? En los martes hoy tenemos una invitada explosiva, una fuera de serie. Prepárense señores, que lo hemos conseguido. Es un triunfo de esta casa. Hoy tenemos con nosotros a Antonia Fernández. No conocéis a Antonia Fernández. Que no conocéis a Antonia Fernández. ¡Antonia Fernández es ella! Bueno, Antonia, bienvenida a Portera. Eres tú, tu casa. Muchas gracias. Bueno, ¿te ha tratado bien? ¿Todo bien? Todo muy bien. Señores, Antonia era una mujer normal, con existencia sosa, vulgar como cualquiera de ustedes. Pero, un marido, dos en avance, hipoteca, varices. Pero, algo ocurrió en su vida que la cambió para siempre. ¿Fue el amor? No lo sé. ¿Fue la lotería? Una loca. ¿Por qué no nos cuentas, Antonia? Eh, sí, bueno, es que estoy muy confusa. Pero tranquila, que estás en familia. Bueno, sí, lo primero en todo, quería agradeceros que me hayáis invitado al programa. Yo antes nunca me lo perdía. Y ahora, haz que atentud, estoy yo dentro. ¿Qué cosas? Bueno, adelante. Adelante. Eh, bueno, por lo menos... Al grano, cariño. Eh... Más fuerte, Antonia. Que estoy muerta. ¿Muerta? ¿Muerta de miedo? De vergüenza. ¡De hambre! ¡Traga un mocarillo! Que te ha hablado, te ha hablado. Sí, por favor. No, no, no. Fuerte o muerta. Asesinado a quien me ha matado, vaya. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Esto sí que no me lo esperaba. Una mujer asesinada aquí, ante sus ojos, ante las cámaras. No me toquen el marro, no me toquen el mando, que ahora empieza lo mejor. Una muerta, como... ¿Cómo podría ser un muerto? ¡Muerta! Siempre nos toca lo peor. ¡Muerta! Pues no huele a nada. ¿Muerta sí, huele a no? ¡No! Bueno, Antonia, mi... ¿Por qué te mataron? Cuéntanos. Porque algo habrás hecho seguro. Con esa cara de mosquita, ¿cuánto? ¡Qué es de mariquita! ¡Qué es la gente! ¡Se le pide la cara! ¡Que os caíis ya, payasos! ¡Varios! ¡Traigo un calaver aquí para entrevistar a vosotros y las maldientes y las varices! ¡Ay, Dios! ¡Toda la razón! Antonia, cuéntanos. ¡Aplausos! Hola, mamita. Hola, mamita, no te esperamos. ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado el permiso para entrar en mi casa? No digas tonterías. ¿Vienes cansado? No, nada de eso. A ver, confiado a las cosas. ¿Qué móvil? ¿Qué móvil? El billete del Badejito. ¿Todavía sé para qué? Con nadie, con Conti. Oye, ¿de qué me hizo? ¿Tuyo? ¿Lo compró? No. Está igual. ¿Y quién paga las llamadas? ¿Me los las o qué? En cuanto vea una cosa. Conchi, última llamada. Pero no te lo acabo de decir. ¿Qué tendrás que dar tú tanto con tu cuñada? Pues a ver, ¿para qué están las cuñadas para cotorrearlo todo? ¿Vienes con hambre? ¿Qué pregunta? Seis horas en el taller y voy a venir sin hambre. No sé cómo viene sin maíz. ¿Y qué pasa? Ya no puedo tomar una copita de coñac que se me pone. Solo te he dicho si me tienes hambre. Ya lo que tengo, pero tú sabes de qué. Vamos, que los niños están bien llegados. Espere. Pero, ¿estás loco? Muy loco. Pero es que no me apetece. Es que a ti nunca te apetece. No digas eso, espantina. Me voy a usar. Te espero en la cama. Madre mía, ale mi vida. Qué pedazo de ojo. Qué pedazo de bestia. ¿Qué tendrás de decir? Hombre, si me voló con esa grasa. Me caí en la loca. Y al final, ¿qué? ¿Vos te evitaba? Al final me resistí. Bueno, me resistí un poco, pero mi pago es mucho pago. ¿Y? Con un par de tonterías me quito la tontería. Muy digna. Qué canalla. Muchas gracias. Sí, señor. Lo de siempre, si es que somos tontas. Especialmente tú, cariño. Oye, ¿y tú con quién hablabas por el móvil? Yo. No, mi madre. Con Conchi, mi cuñada. Ya somos tontos. Normal. Oye, que has venido a llevarte una pasta. Tienes que contestar todas las preguntas. ¿Con quién hablabas por el móvil? Pero si es verdad, Conchi, que nos pasamos todo el día el teléfono. Paco, ¿se pone malo? No me has dañado pa' vale. Bueno, para eso mi pago da gusto. Si necesito algo, lo que sea, se lo pido. Y punto. Eso sí, se hace un poco rémulo. Que si como es que ya me lo he gastado dotado. Que si así vamos a la ruina. Que si me va a poner más derecha que una vela. Pero bueno, en el fondo es un rozo de pan. Qué hombre. ¿Y tú para qué quieres tanto dinero? Pues a ver, mujer, que está todo carísimo. Para comprar y robar los niños. Para pagar unas facturas. Para un montón de cosas. ¿Y tus trapitos que te comprarás? Y tus cafés con las amigas, una copita en el bar. Que las traga perras. Uy, mierda. ¿Te volviste a volver a la otra? A ver, Antonio. ¿Te echas más caso a esto? Mamá. Sí, ojo que es que hay. ¿Dónde estabas? Estaba a punto de irme. Me tenías preocupado. ¿Por qué? ¿Por? ¿Ha pasado algo? No ha pasado nada, pero Paco es usted. ¿Qué? No te preocupes. ¿De quién confía? Antonia, vámonos. ¿A dónde? Vamos de aquí. Tú, yo, para siempre. ¿Pero a dónde vine yo? Antonia, ese tío es una bestia. Paco. Paco es una buena persona. Un poco bruto. Pero me quiere. No te quiere. Te pega. Pero... Paco cuando bebe. Te ha violado. Te ha violado, Antonia. Pero, ¿qué dices? Es mi marido. Los maridos no violan a sus mujeres. Los maridos quieren a sus mujeres. Las tratan con respeto. Si se equivocan, piden perdón. Les interesa cómo están, qué sienten, qué desean ellas. Pero, si yo no deseo nada. Los maridos no deciden cuánto puede gastar su mujer. ¿Con quién? ¿Abran por teléfono? ¿Con quién tomar un café? Los maridos no secuestran. Julio, no sé qué te pasa. Paco es así. Conocemos hace muchos años, pero... Es que empezamos a pasar un poco. Es muy fácil. Gracias. Gracias. ¿Cómo te lo estás pasando? Ya la mosquita muestra. Te has fallado a besa dos carichos. Pero, Julio, pero es un puño muy mejor amigo. Y que si, perdón, dale a gusto a tu cuerpo. Con que llamabas a tu cuñada, ¿eh? Ja, le chupamos el dedo. Vale, 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 ¿eh? Que a estos señores no te importan a vuestra patética vida sexual. Esto no es una fiesta de locas, amigos. Esto es portera. Esto no es una mujer asesinada, pero hay muchas formas donde decir. Si ustedes desean que Paco le clave un cuchillo repetida a la tesona del cuerpo a la tonia, mande un SMS con la palabra cuchillo al 7098. Si, por el contrario, prefiere que le docien con ácido sulfúrico y muera a causa de las terribles quemaduras, mande un SMS al mismo número con la palabra ácido. Los partidarios, el clásico tiro en el estómago, manden un SMS con la palabra disparo al 7098. Ya no lo he oído, amigos. Esperamos sus mensajes en el 7098 con la palabra cuchillo, ácido o disparo. Por supuesto, cuantos más mensajes te envíen, más posibilidades tienen de que tu deseo se haga realidad. Aquí, en Portera, eres tú. ¿Qué quiere? Vengo a poner una denuncia. ¿Estás tú segura? Eso es algo muy serio. ¿Qué le pasa? Mi marido está mal. ¿Está enfermo? ¿Enfermo, sí? ¿Qué tiene? Está loco. Cuidado con lo que dice. ¿Tiene pruebas? Muchas en todo el cuerpo. Hematomas. ¿Te ha caído? ¡Hable harto! Me ha pegado. ¿Su marido? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Dónde? Estaba loco. ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Qué ha pasado? ¿Es la primera vez? ¿Cómo está la primera vez? Respire o no. ¿Usted le provocaba? ¿Cómo usted? ¿Ha contraído alguna enfermedad grave? Nosotros nos protegeremos. La ley la protege. ¿Tiene pruebas? Hematomas. No es lo mismo. ¿Su marido puede ir a la cárcel? ¿Está usted segura de lo que hace? Tengo dos hijos. ¿De qué edades? ¿Sus hijos también son maltratados? La ley protege al menor. ¿Cuál es su medio de vida? Mi marido es mi medio de vida. Beba agua. A ejercicio y sus escaleras. ¿Quiere solicitar una vivienda en régimen de acogida? ¿En qué trabajo su marido? ¿Está usted segura de lo que hace? Quiero poner una denuncia. ¿Dónde está? La mato. La mato. A mí no se me hace esto. A mí, no. Se va de casa, dicen que se va de casa, pero ¿a dónde deja de putar? Pues con quién ayudará, que le da la belleza chorradas en la cabeza. La zorra de la colchició, cuando la coja... ¿Cómo es tonto? Soy imbécil, si esto lo veía que venir, entonces te atienda la basura y no estaríamos así. Pues de la foto a ropa, ven, a ti te estoy esperando. ¡Tonto! ¡Con ropa, huevón! No somos tonto más. ¿Por qué le ha llegado aún, eh? ¿Por qué? Solo es de las siete, porque ella no me espera. Pero yo a ella sí. Yo a ella, sí. ¿Qué vas a hacer? ¡Estoy tan loco! ¿Sabes tu nombre? ¿De qué va a vivir? ¿De verdad piensas que me voy a quedar tan fresco? ¿Como si se va a ir? ¿Con su novio? No sabe hacer algo con un caluzo. En su vida ha salido de casa. ¡Castán! Lo único que sabe. ¡Y pon el cuerno! ¡Cabrón! ¡No lo soporto más! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Antonia! ¿Qué nos ha pasado? ¿Quién te ha cambiado? ¡Escaba tu tumba! ¡Mi tumba! ¡No hay huevos! ¡Antonia! ¿Eh? ¡Lleva! ¡Ssss! ¡Uy! ¡Paco! ¡Hola! ¡Yo a ti sí! ¡Voy a ver unas cosas! ¡Antonia! ¿A dónde te crees que vas? ¡Me vino a lograr mi hermano! ¡Me tira! ¿Y los niños? ¡Se viven con mi hija! ¡Ni los sueños! ¡Me haces daño! ¿Te crees que tú soy tonto? ¿Por quién me la estás esperando? ¡Con nadie! Me he atemporado con mi hermana hasta que te partijes. ¡Piensa en lo que has hecho! ¿Yo? ¡Tú, mañita! ¿Qué he hecho yo? ¡Ya se lo aguanta! ¿Es eso? ¡Menuda cosa! ¡Más de una! ¡Y esa cosa se acabó! ¡Vale! ¡Se acabó! ¡Yo no te pongo más de mano encima! ¡Tú te dejas de tonterías y nos podemos hacer! ¡Que me dejes! ¡Tú de aquí no sales! ¡Sentira! 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 ¡Ale! ¡Asústala! ¿Por qué me estás esperando? ¿Con quién? ¡Con nadie! ¡Se lo juro! ¡No, no te lo sabes! ¡Vamos de bien de ti! ¡Actoria! ¡Dame la madre! ¡Aprenda quién eres! ¡Un cuernudo! ¡Un hombre! ¡Un cabrón! ¡La madre! ¡Un cabrón! ¡Un重jvincial! ¡Un cabrón! ¡Un cabrón! ¡Un cabrón! ¡Un cabrón! ¡ PHIL! ¡Un cabrón! ¡Un cabrón! ¡Vamos de una! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no te creas en muchas competencias. Bueno, Antonia, pues no tenemos tiempo para mucho más. Ha sido un verdadero placer. No sé si mis atléticos colaboradores te han respetado muy rápido. Cariño, que nos ha encantado tenerla aquí. Aunque seas un poco ordinaria, un poco fea y un poco así como... ...estúpida, te deseo mucho suerte. ¿Y eso que tú lo tienes que decir? No, que no voy a poner la granidad. Bueno, mujer, que te vaya muy bien. Lo malo es que si te encuentras con un tío de pelo en pecho, y no solo te manda para el otro barrio, sino que te parte la cara. Yo siempre he defendido a mujer española porque no solo es hermosa, sino porque tiene raza. Pero un hombre de pura raza, criado con pinotin de jamón, no se juega con él. Tú eres mi guapa, Antonia, y tienes un gran futuro por delante. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Pues yo no sé qué decirte, mosquita muerta. Si le hubieses mandado a tomar por culo a su hora, pues no estarías ahora así. Pero por otra parte, ante un hombre que los tiene bien puestos, siempre es un argumento. Bueno, que eso mismo decía yo, mamarrachos. Bueno, Antonia, que sepas que ha sido un placer tenerte aquí, que tengas mucha suerte, y ya sabes dónde está tu casa. Muchas gracias. Bueno, querido público, hasta aquí hemos llegado en Portera Eres Tú, el programa de Audiencia Basura. Y inspiramos al actor del amor del futuro periodismo. Piduca de la muerte, Dios. Pidruca del amor del Dios. ¡Adiós! 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 Y a vosotros os quiero la semana que viene aquí de nuevo. Tendremos deito, políticos corruptos, novia de punto. Estamos muy preocupados por la violencia en el hogar, tanto hacia los hombres como hacia las mujeres, hacia los ruedores. Pero dado que el 90% de los casos de violencia en el seno de la pareja es violencia, de lo que a la mujer, esta obra del diatro es un triste homenaje a todas las mujeres que son humilladas, maltratadas y, en muchos casos, asesinadas por sus parejas o sus parejas. 20 mujeres han sido asesinadas en España en lo que va a 2019, según el balance de la delegación del gobierno para la violencia del género, actualizado el 13 de mayo. La última, luego de Esmanquilla, una mujer de 42 años que fue allí a la muerte en la noche de... ...del jueves 9 en su domicilio, en Repacheco, Moncia, conseguimos la violencia. El principal despechoso, su pareja, fue del rey en el aeropuerto de Vicante, con un chiste comprado para el aeropuerto, de donde ambos eran amiguinos. La primera mujer asesinada en 2019 fue Rebeca Alexandra Cadete, asesinada el 3 de enero presuntamente por su novio en la de Ocantález. Además, hay al menos dos casos en investigación. El primero de ellos es la desaparición de Romina Celeste, el día de año nuevo en la Salote, cuyo marido admitió haberse desecho de su cadena arrancando el alma. Aún no se ha encontrado el cuelgo. Trece menores que han quedado en la casa, con un niño que ha asesinado por su padre y una copa de teléfono. Madrid tiene en cada estado con cuatro mujeres asesinadas. Se ha ido de Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana, con tres. En el grupo más o menos, con siete víctimas y seis mujeres de entre 41 y 50 años. Solo tres de las mujeres habían denunciado a su agresor. El año pasado se cerró con 47 mujeres asesinadas, cuatro menos que en el año anterior y la cifra más baja que hay desde el registro oficial. En total, solo 995 mujeres asesinadas desde el 1 de enero de 2003, cuando se empezaron a contabilizar. Esta obra de teatro es un homenaje a todas ellas y deseamos que ese número cesara, que debe de crecer de una vez por todas. Entre todas y todos podremos extender esta violencia.